La carrera Nat Geo por el Día de la Tierra, recorre toda Latinoamérica. Y ahora llega por primera vez a Lima. Te esperamos el domingo 26 de abril en el Pentagónito para correr juntos por la Tierra. Inscríbete en Telepicket y completa tu registro en perurunners.com Corre por tu tierra, hazlo por ti. Súmate a Nat Geo y sé parte de esta historia en Perú. Gracias por ver el video.